¡Se viene tremendo éxito! ¡Continúa la voz del Príncipe Marco Antonio! ¡Eso! ¡Seguridad! Una chiquita nomás A ver si están listos ¡Singulacro! ¡Singulacro! Y eso que es una chiquitita ¡Pedrito! Ya no me causa Pedrito Mateo ¡Para rato los chapos fríos! ¡Chorríos! Cuando te es más duro ¡Duros! ¡Sí, sí! ¡Bien! 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 Cerrán a mi ángel Llamó El compañero Eras tú El compañero Trabajó Cuando conmigo estás Acompañándome Y vos Sabó el día Se haces El consuelo detené Que me ayudaba Ya no estás, ya te fuiste, porque señor, te llevaste a aquel amor de mi vida, cerrada mía. Feliz cumpleaños, Katy, aparte de su pareja, de su amor, con mucho cariño. Espérate que lo voy a mover, se estoy moviendo. El búker marido. El máximo. Y ahora sí, 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 la gente de todo el cono sur, la gente más activada, la gente más chelera. Pamplona, la gente de Pamplona, la gente de Pamplona, ¿dónde está la gente de Pamplona? ¡Eso! ¡Para María, qué rico surco! Vamos a Fonsubarte. La gente de Chiclayo, el pesquero. Los amigos del norte, los Chiclayo. ¡Ocefum! Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿qué llamo? Que compañera, que compañera eras tú, que compañera de mi amor. Cuando conmigo estabas, acompañando mi dolor, el consuelo de tele, que me ayudaba a escribir. Ya no estás, ya te fuiste, porque señor, te llevaste. Aquel amor de mi vida, aquel amor de mi vida, cerraría. ¡Salud, mi amor! Para que hará, Roxy y su amiga. Silenna Producciones. ¡Ay! Por todo el Perú. ¡Y ahora sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Que nos seguimos disfrutando! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver el gorrecito, redondo, sobecito! ¡Dale, así! ¡Nueve, tío! ¡Muévelo! 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 ¡La gente en la zona acá! ¡Lo máximo! ¡Esa batería! ¡Ay, ay, lo máximo! ¡Para la Cámara de Odio 15! ¡Y ahora! ¡Cómo goza Roxy! ¡Charríos! ¡Con Zulema! ¡Mateo, Pedro, Charríos! ¡Imagínate cómo tuviera Mambos Sur! ¡Y de sí! ¡Y ahora! ¡Hechicera, mala mujer! ¡Mentirosa, San Juan! ¡Así eres tú! ¡Mamplona! ¡Hasta cuando me harás sufrir! ¡Hasta cuando me harás llorar! ¡Esa costumbre no olvidará! ¡Mandolera! ¡Hechicera, mala mujer! ¡Mentirosa, así eres tú! ¡Hasta cuando me harás sufrir! ¡Hasta cuando me harás llorar! ¡Esa costumbre no olvidará! ¡Mandolera! ¡Feliz cumpleaños, Katy! ¿Dónde estás, Katy? ¡Ay! ¡Departe su esposo! ¡Mandolera, mentirosa! ¡Como quieres tú! ¡Hechicera, pantolera, mentirosa! ¡Como quieres tú! ¡Ay, ay, ay! ¡Más chico! ¡Hechicera, pantolera, mentirosa! ¡Hechicera, pantolera, mentirosa! Como vienes tú Hechicera Patronera Mentirosa Como vienes tú ¡Esto es! ¡Ven y la ciencia! ¡Adiós! Para mi amor, Yadira De Pulpín Por tu abrazo, Yadira y Pulpín Felicidades Salud, gracias Y nos vamos al pesquero La gente es Chiclayo, Chiclayo El norte del Perú, Chiclayo Yo quiero darte Lo que pide, lo que quiere, lo que sueña Si lo te enteras Lo mereces No desesperes Y no piense que ya todo ha terminado Fe y paciencia Que siempre vi Al profesor César El profe que llega de rezaca a su clase Fe y paciencia Que algún día Te daré Todo mis sueños Te amo por ti Me ayudará Gracias Para Yadira El sabor Pulpín La puta hora Fe y paciencia Que algún día Te daré Todo mis sueños Te amo por ti Me ayudará ¡Aaah! Tu virtudes El갈ido El личidad de Dios Son acá Pamplona San Juan de Miraflauer ¡ ladder zie arra! Katyn y sus amigas Pamplona Salud Mañana de conso Por favor